Me encuentro aquí contigo Me encuentro abandonada Me encuentro en tu silencio Me encuentro aquí dejada sin ti Te quiero aquí conmigo Te quiero aquí sin nada Qué linda, sí, qué cara Tenme como aparición Hazme amor sin control Tenme como tu aparición Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho Te quiero para mí Te quiero mucho Te quiero ser feliz Detrás de las paredes Que ayer se han levantado Escucho tus palabras Qué bella, sí, qué cara Tenme como aparición Tenme como aparición Hazme amor sin control Tenme como tu aparición Eres una cosa muy sabrosa Eres una cosa muy sabrosa Te quiero mucho Te quiero para mí Te quiero ser feliz Te quiero ser feliz No, 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 no Te quiero mucho, te quiero hacer feliz Te quiero mucho, te quiero para mí Te quiero mucho, te quiero hacer feliz Te quiero mucho, te quiero para mí Te quiero mucho, te quiero hacer feliz Te quiero mucho Te quiero para mí Te quiero mucho Te quiero hacer feliz